Y bueno, de primera mano, la actriz Paulina Goto compartió que cierra este año llena de música. Además, le preguntamos su opinión sobre las recientes declaraciones de Marimar Vega y Gretel Valdés, pues ella también fue pareja de Horacio Pancherí. Yo crecí escuchando a Noel y su música y la música de Sin Bandera. Siempre lo he admirado mucho. Y justo hace dos años, en la pandemia, empezó la pandemia, hice unos lives en mi Instagram que se llamaban De Balada. Y invité a varios artistas que admiro y que de alguna forma me han inspirado a hacer música, que han marcado mi vida. Y invité, de pronto tuve conversiones con Patti Cantú, con Julio de Rey, Kurt, etc. Y Noel fue uno de esos artistas con los que platiqué hace dos años en este live. Y la verdad es que hicimos súper click, nos caímos increíble. Y de ahí surgió la idea de hacerlo con él. Por otro lado, Goto reveló cómo van los preparativos para su boda, tras comprometerse hace unos meses con su novio, el político Rodrigo Zaval. Bien, estoy muy contenta, muy ilusionada con toda la preparación de la boda. La verdad es que llevándomela despacio y disfrutando como todo el proceso, ¿no? Hay algunas cosas que ya tengo definidas, otras que no tanto. Estoy viendo opciones, estoy en la etapa de ver opciones. Y ya más adelante, como que teniendo todo el panorama, decidiremos qué es lo que más me late. Siento que tengo que ir a ver los lugares, a hacer un buen scouting. Pues yo creo que sí, que el presente siempre es lo mejor que hay. Y sí, estoy en una etapa muy linda, estoy muy contenta, muy plena, con proyectos nuevos a nivel profesional y a nivel personal también. Finalmente, la también actriz opinó sobre las acusaciones que recientemente recibió su expareja Horacio Pancheri, luego de que Marimar Vega y Gretel Valdés afirmaron que el actor ha sido su relación más tóxica. No, ahorita no quiero para nada figurar en los chismes, ya lo pasado pisado. Yo le deseo todo, todo, todo lo mejor. Y nada, yo estoy muy contenta, yo no tengo nada que opinar. Pues como te comento, la verdad es que yo ahorita estoy viviendo un momento súper lindo y ya para mí pues no me interesa como hablar del pasado, mucho menos hablar de mi ex y no le veo como ningún sentido, la verdad. Pero digo, cada quien, o sea, cada quien, quien quiera salir y contar su historia y sus experiencias, muy válido. Yo la verdad es que no quiero ensuciar este momento, estoy súper contenta. A mí me da mucho gusto verla tan contenta en una relación que ella está planeando la boda porque personalmente a mí me tocó cubrir una novela, no recuerdo el nombre donde ellos estaban actuando juntos y una entrevista, Horacio y Paulina Goto. Y recuerdo muy bien que la entrevista iba a durar, no sé, 10 minutos. Yo estuve ahí cerca de tres horas porque en ese tiempo se peleaban, se contentaban, se peleaban, se contentaban. O sea, traían a la producción que no grababan, que no daban entrevistas. O sea, hiciste tres, tu entrevista a tres horas duró. No, esperé tres horas para que se pusieran de acuerdo, ya estuvieran contentos y me dieran la entrevista juntos. Es decir, yo lo que presencié fue una relación tóxica, o sea, donde se peleaban muchísimo y verla contenta y no queriendo hablar del tema, qué bueno. Pero bueno, ahí hay una relación tóxica por los dos. Para que exista una relación tóxica tiene que haber dos personas, ¿no? Que entren en esta misma sinergia. Entonces, ahí de repente, cuando queman a Horacio, pues también Marimar no es una persona de fácil carácter. Y se sabe, trabajando y en relaciones sentimentales anteriores, se sabe que no es una persona que tenga los mejores modos al momento de exigir ciertas cosas. Entonces, creo que aquí hay que decir, fuimos tóxicos porque es la realidad, amiga. Ahora, este... ¿Es tu amiga? No, pero es para suavizar, para suavizar. Si tres mujeres tienen este mismo común denominador de definirlo así... Bueno, podría ser que las tres... Bueno, Paulina no lo hizo, pero tú lo viviste. Pero aquí estoy yo que lo vi. Ajá, Eduardo. Ajá, pero... O sea, podría haber ahí un común denominador que, claro, también la contraparte tiene mucho que ver. Pero a veces tú también puedes idealizar una relación con una persona, después te das cuenta de que sí es tóxica y terminas. También por eso terminaron. Sí, es válido. Es válido, pero también pueden coincidir los patrones, ¿no? Yo soy panchéis, no lo conozco. Es más, creo que nunca hemos coincidido en persona. Me parece un buen actor lo poco que he visto de él y no sé más. Sí, yo igual personalmente no me atrevería a decir, pero a mí me tocó ver cuando inició este romance de Paulina, que ahora se va a casar. ¿Con quién, eh? Es un político, comenzaron en un antro que queda por Palmas. Justo ese día me tocó a mí ver cómo él llegó de una mesa a otra, le hizo la plática, de ahí, jijijija, jajaja, 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 en actitud. Era una terraza, súper nice, así todo el rollo. Eduardo, ¿tú te mueves, Dalo? No, pues yo iba de invitado, hermano, yo iba de colado, ¿no? ¿Y es de la 4T o qué? Ah, no sé, eso sí no te lo domino, pero lo que sí sé es que es un caballero, porque cada vez que pasa por su casa le abre la puertita del coche, porque 4 o 5 veces los he visto y siempre él abre la puertita, la sube así, caballero, caballero. No, le abre la puertita. Lalo está persiguiendo el carrillo, ¿eh? A ver, es que yo el otro día estaba viendo las redes sociales de él y para ver del... Nomás como, what's his name? Es Rodrigo Zaval Pasquel, ¿ok? Y estaba viendo, es por el Partido Naranja, bueno, el del Movimiento. Movimiento Naranja. Ciudadano, ¿no? Se llama algo así. Movimiento Ciudadano. Pero bueno, ahí está él.